El Ministerio de Sanidad costarricense confirmó la semana pasada que un niño de 5 años y sus padres, que eran turistas franceses, son los responsables de reintroducir el sarampión al país, en el que no se producía ningún caso de esta enfermedad desde el 2006 y ningún caso importado desde el 2014. Según contaron los padres a las autoridades del país centroamericano, algunos compañeros de clase de su hijo habían contraído la enfermedad y ni el menor ni su madre estaban vacunados contra ella, mientras que el padre no estaba al día con las vacunas. No han trascendido las razones por las que el menor y la madre no habían sido vacunados. En los análisis realizados por el Laboratorio de Virología del Instituto Costarricense de Investigación, Enseñanza en Nutrición y Salud, los tres miembros de la familia dieron positivo para esta enfermedad. La familia llegó a Costa Rica el pasado 18 de febrero y actualmente está siendo atendida en un hospital de la localidad de Punta Arenas, en el Pacífico, donde permanecerá en estricta cuarentena durante una semana para proteger la salud pública, según dijo el ministerio en un comunicado.